Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted, una reconocidita pequeña marca, pequeñita marca en los medios de comunicación en YouTube, luego va a quedar para el recuerdo y es la primera porque nos vemos después de tiempo, después de un momento de promoción de una de las poquísimas representantes aquí, en nuestro amado departamento de Lambayeque, Capital Chiclayo. Señoras y señores, siempre resaltando el tema de regionalismo y educación, educación que no es un título, no es la plata, sino un millón de veces el trato, ¿verdad? El trato. Más aún en un departamento como lo ubica la Fiscalía Anticorrupción, segundo, pero tenemos las más grandes joyas, tenemos lo mejor de lo mejor, como es esta promoción en parte del turismo y en fiestas patrias, que más allá de tanto corrupto, que más allá de esas protestas solidarias con nuestro querido sur, nuestro querido sur, ¿verdad? Está nuestro querido norte también, y Marisol, doña Marisol, no la cantante, no la cantante, sino doña Marisol Sarmiento, Sarmiento, así es, hay una calle aquí en Chiclayo que se llama Sarmiento Bamboa, con total seriedad y cariño, nada de broma con los apellidos que tienen toda una historia, todos los apellidos como seguramente también de la señorita. Marisol, en esta feria que la está promoviendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿verdad? Pero principalmente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en conjunto con las más entidades del Estado como con COE, que menciona acá la señorita. Marisol, ¿qué tendrías que resaltar? De paso, nos vemos después de tiempo. Mira, yo me siento de verdad contenta, porque estas ferias hacen de que las personas conozcan la gastronomía, la artesanía de nuestros hermanos, como en este caso que tengo una maravillosa dama que es de Incahuasi, imagínate, Incahuasi es algo maravilloso. Entonces, no debería ser una vez, debería ser siempre el Ministerio de Inclusión Social, no solamente acá, de repente en algún otro lugar del departamento de Lambayeque, porque tenemos que interactuar con nuestra gente de otro lado. Imagínate, maravilloso, yo me siento contenta como mujer de ver muchas mujeres con sus platos gastronómicos deliciosos, que acabo de probar un chicharrón maravilloso, de verdad que me quedaba encantada y un café de por allá a él, y te lo juro que tengo una maravillosa. La tentación, la tentación del chichito. Sí, vine con 70 kilos ahora me voy con 80 kilos. Pero hay otro producto, vamos a decir, aquí sí puede usted ayudarnos un poquito, si le pongo, porque dicen artesanal, dicen la palabra orgánico, porque veo por ahí algunas cositas, no cositas, sino unos productos de calidad, que tendrían mucho que ver con la chacra. Así es. ¿Cómo se llaman esos productitos que están aquí, en la plazuela de Elías Aguirre? Bueno, acá estamos por parte del proyecto CONCODES. Acá se viene mayormente a exponer nuestros productos que son orgánicos, exactamente como usted dijo, son orgánicos porque no se utiliza químicos. Entonces los agricultores de la zona de Cajamarca producen sus abonos orgánicos a través del estirco de cubo y de ganado, de gallinas, ¿no? Entonces ellos hacen su proceso de descomposición. Con eso mismo lo abonan a sus cultivos. Entonces nosotros acá estamos consumiendo alimentos sanos. Todo lo que acá están vendiendo, ofertando, son productos sanos, ¿no? Llevan químicos. Es algo natural. Eso es lo que realmente hoy en día se debe aumentar, ¿no? Aumentar la estructura orgánica. Por lo que la ciudad... Por la salud y la vida, ¿no? Por la salud, claro. Acá en la ciudad hay bastante químicos. Ustedes se van, no sé, a comprar al mercado un tomate bien bonito, ¿no? Ustedes dirán, ah, qué bonito. Pero ese tomate está bombardeado de químicos, así, de perros, así, ¿no? Mientras nosotros producimos... Puede ser un producto quizás no tan... Pero no solamente Cajamarca, no solamente Cajamarca. Regionalismo... Ustedes de Incahuasi, ¿sí o no? Y en Incahuasi hay bastante producción orgánica, ¿o no? Exacto. A nivel de Incahuasi. Bueno, por supuesto que sí usted tiene que primero levantar la bandera de Lambayeques y quitarle sus méritos a Cajamarca, ¿no? Pero primero la bandera de Lambayeques. Ustedes de Incahuasi. En Incahuasi tiene bastante producción. El famoso hongo, ¿no? El hongo de Baragón. ¿Te hacen panetones, o no? Sí, el hongo de Baragón. ¿Orgánico o no orgánico? Orgánico, claro. Cien por ciento. Si vamos a Monsemu, ¿orgánico? ¿O no? Tenemos agricultores, ¿no? Pequeños empresarios, agricultores, ¿o no? Con esa producción de calidad. ¿O no? Marisol, no es la cantante, la Marisol. Me quito el sombrero, lo que dice acá esta bella dama. Así es. Imagínate, sin químicos, sin nada. Así es. Y nosotros, como ella dice, en otros lugares sin mencionar, los alimentos se tienen que almacenar con químicos para que maduren rápido, para los zancudos, los mosquitos, qué sé yo, para tener un buen producto. Pero acá, en esta tierra de Incahuasi, los productos que traen, totalmente naturales. Imagínense, ella es de Incahuasi y se ha ido hasta Cajamarca, ¿no? Pero así el motivo de trabajo te lleva. Pero tienes que regresar siempre de acá. En mi zona también. A tu lambayeque, amado, a tu lambayeque querido, ¿no? Saludos a Marayhuaca, donde la tierra de los hongos. A Marayhuaca. Luego te voy a pasar el INC para que compartas, ¿no? Para que compartas y, a ver, de repente por ahí, algún caguacino en Grecia, de repente en Francia, de repente en el sur, o aquí en nuestro querido norte, hasta Roma, en el YouTube. ¿Te parece? Sí, excelente. ¿Listo? Hasta allá tiene que llegar toda la producción lambayecana y de Cajamarca. Invitamos a toda la población lambayecana a participar a esta Feria de Emprendimientos Culturales Inclusivos, por parte del proyecto Hacuíñez, con Codes. Acá estamos el día de hoy, 21 y 22 de mañana. Estamos hasta el 5 de la tarde. Todos llegan invitados a participar a esta hermosa feria. ¿Ya hablas un poquito de esas palabritas que nos las puedes ayudar en pasar en castellano? ¿Qué quiere decir? ¿O no? Hacuíñez. Vamos a crecer juntos. Vamos a crecer juntos. ¿Lo puedes decir en las palabritas que están aquí? Hacuíñez. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Marisol, siempre al frente de usted, de las mujeres. De grandes mujeres lideresas. De las mujeres. Pero siempre Felipo Melgar le dice, siempre con el tema de igualdad de género, ¿o no Marisol? Por supuesto, por supuesto. ¿O no? Mira, aprovecho también este polo que llevo aquí, que es de la inmobiliaria Acuña. Nosotros estamos en un proyecto con ella, con la gerente general, Elizabeth Acuña Rosales, y con su madre, la señora Rosa Rosales. ¿De los buenos Acuñas o no? No, no, no. ¿Este es otro Acuña? ¿De los buenos? Por supuesto. De los buenos. Por eso estoy aquí. Ya. Es harina de otro postal, como digo. Ah, ya. Ellos estamos haciendo un convenio con el gremio de mujeres y todas las mujeres emprendedoras que quieran tener una casa, un lote con facilidades de pago. Especialmente a las mujeres solteras, madres solteras o víctimas de violencia. Les estamos dando un bono y un precio especial. Comuníquense con la inmobiliaria Acuña para que puedan darle la información, digan que llaman de parte de Marisol Sarmiento, la gerente general, la señorita Elizabeth, están justosamente a atenderlo y darle todas las posibilidades. ¿Quién no quiere tener un lote con facilidad? Buena ubicación. Buen precio. Tenemos en carretera Pimentel, tenemos en Ferreñafe, tenemos en La Victoria, en varios lugares. 100% seguro y con total garantía. Por supuesto, lo digo yo, Marisol Sarmiento. Así es. Así lo dice doña Marisol Sarmiento. Sí, sí. Ya la están viendo, ya la están escuchando, así que... De verdad. Seguramente que es así. He visto las cosas que son legales, leales, por eso estoy acompañando a la inmobiliaria. ¿Dónde está ahora la zona, la ubicación? Estamos en la calle Los Paiques, 248 Santa Victoria. Esa es la oficina, pero, o sea, ¿dónde está la...? Ah, las casetas están en el... La casita, la casita. Ah, en Lambayeque, como te digo, en... O los terrenos. En carretera Pimentel, Ferreñafe, La Victoria y nuevos proyectos que se están abriendo. Para mayor información, como te digo, ubíquense por Facebook, por Instagram, en la inmobiliaria Acuña. Inmobiliaria Acuña. Así es. Con total garantía. Y si lo dice doña Marisol Sarmiento, pues le está diciendo, ¿cómo podemos decir? Palabra de una buena señora. Así es. Mi dama. Mi dama. Siempre voy a resaltar esto. Ya, listo, listo, maestrita. Muy bien. Saluda, pues, a ver, de 28 a pocos días, quizás. Muchos, muchos no quieren colocar la bandera, ¿no, Marisol? Muchos. Hay un pro y un contra, ¿no? Muchos no quieren colocar la bandera. Pero nosotros somos mujeres emprendedoras, mujeres guerreras. Pero por encima de la condena. Pero muy lamentable lo que estamos viviendo, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. ¿Pero qué le dicen a esos lambayicanos, a esos chiclayanos que en su mayoría no quieren colocar la bandera? Yo entiendo, de repente a medias. Siempre ponen la bandera, pero ¿qué le dice usted? Pero el símbolo patrio no tiene nada que ver con el tema político. Buena. Excelente posición, ¿no? Llevamos el símbolo patrio, mi blantera, Dios mío. El rojo y blanco está primero ante cualquier situación. Ante cualquier situación. Porque el tema político no tenemos que confundirlo con nuestros símbolos. Porque si en el lado izquierdo pueden haber ratas naranjas y en el lado derecho ratas rojas en medio de inocentes, ¿o no, Marisol? Nosotros somos peruanos de bien. Quienes entran, quienes ganan. Por supuesto. Y a quienes cogen a veces como carnadas. Así que por ellos, por ellos la bandera. Lamentablemente es así. Y son politiqueros. Porque la política es hermosa. Pero la gente... Pero esta vez el león dormido se despertó un poco, ¿no? Aquí, ¿no? Porque el sur es el león que está siempre despierto. Usted lo vea cada rato en las noticias. ¿No? Pero se ha despertado en esa protesta un poco, ¿no? Después de la última, la pasada, ¿no? Que del 2018... Lo único que le pido a Dios es que me haya muerto. Lo único. Que las protestas sean pacíficas. Eso quiere la mayoría. Dice que quieren paz, pero no hay paz. Mira, Marisol. Que de repente... Dice, no es incentivar a la violencia. Pero tú le hablas una, dos, tres, cuatro y cinco por diez veces por la buena. Y estos... Y entonces a veces pasan esas situaciones, ¿no? ¿No? Pasan. La Policía Nacional, que por otro lado está casi ahí. Ahí va. En la estadística con los delincuentes. Poquísimos. Poquísimos, ¿no? Un 10% quizás habrán de rescatables en la institución. Porque parece que la mejor policía fue la de los 80, la final de los 70, ¿no? Ah, porque la Guardia Civil, que mi padre también fue Guardia Civil a honor. Pero... Poquísimos, poquísimos. Hay rescatables. Hay rescatables. Hay muy buenos policías. Hay rescatables. Y por eso ese 50 más uno de rescatables en nuestro amado Perú. Y por ese 50 más uno de rescatables en la mayoría de instituciones, rescatables. Claro. Pocos, pero... Hay que tener que... O vuelvo a reiterar, espero que estas marchas... Bueno, aunque creo que ya mañana culminan. Pero no sé. Ya ha sido la contundente, ya pasó. Sean pacíficas y que no haya muertos porque eso es muy lamentable. Que no hayan, que no hayan. Muy lamentable. No, pues, ni muertos ni heridos. La pérdida humana ya es irreparable como una cosa material que se puede, de repente un carro que prenda, por ahí que se yo, pero una pérdida humana, por favor. Así le den el dinero que le den. Irreparable. Así es, amigo, y agradezco siempre tu cordial atención hacia mis mujeres, hacia mi gremio. Porque la verdad que nosotros siempre tenemos que estar incentivando, invitando a más mujeres a decirles que sí se puede salir adelante, que podemos trabajar de cualquiera. Aquí tenemos un ejemplo, póngase ahí al ladito. Aquí está el ejemplo de Nkawasi. Que podemos trabajar en cualquier cosa, nos podemos desempeñar tal cual como un hombre, como un caballero y merecemos el mismo respeto, igual que una dama y un caballero, la igualdad de derechos siempre. Aunque el machismo de repente va a predominar, pero eso lo vamos a ir eliminando poco a poco. Que va a predominar, miren la presidenta, la todavía presidenta que tenemos. Ahí la tendremos hasta que se hayan nuevas elecciones. Se van a dar, señor Marisol. ¿Usted qué dice? ¿Se dan o no se dan? Por un buen cambio, de repente, Dios mío, que todo el mundo está pidiendo, ¿no? La porquería de congreso que tiene nuestro amado Perú. Hay que esperar a ver qué sucede. Pero mientras tanto nosotros seguimos saliendo adelante. Policías, 500, 200 autos, camionetas para don Alberto Taro, la Peñaranda. Y para usted y para mí, y para acá, por ejemplo, en esta feria, falta policía, ¿no? Sí, pero... Ojalá vengan más refuerzos. Esperemos, esperemos que todo salga bien. Sobre todo inteligencia. Mira, hace un momento acabo de ver un video en el Facebook. Un marequipeño, policía, y un cajamarquino. Usted cree en el poder de la energía, ¿no? Del universo, ¿no? Y entonces cuando dicen, por ahí sale un loco, imagínense, los han abatido, los chorros, no sé si ha visto ese video, hasta que corre y corre una velocidad en el Facebook. Y han salido de su auto, le ponen el celular, le tiran por el... Y se tira abajo a esos dos delincuentes porque venían a matar. Imagínense, o sea... En el auto, en Lima, en una de las calles más tranquilas, en el surco. La delincuencia cada vez está peor. Pero vamos al ejemplo de esos dos policías. La reacción es inmediata. Ojalá pueda ver el video usted. Que me parece lo han pasado este último domingo en las noticias. Han reaccionado al instante. Qué bueno. Al instante esos policías. Y hubieran esos policías, pues, acá. Sí hay, sí hay. Así, pero... Sino que de repente, ¿saben lo que está pasando? Yo he visto una oportunidad, yo escuché, que a veces la policía se limita en sacar el arma. Porque a veces los derechos humanos dependen a los delincuentes y no a la Policía Nacional. En algunos casos. Por eso es que a veces la policía se limita a utilizar el arma. Pero la ley, pero la ley, Marisol, la ley sí la tenemos. La ley es estaba. La Corte Internacional de Derechos Humanos, por lo más inocente, como nuestra gente, nuestro querido sur. Pero a veces se defienden a los delincuentes. Sí, pero la ley es está, Marisol. Usted es una férrea y buena defensora de la ley también. Pero a veces no se dan. Esperemos, esperemos, pues, son... Ustedes son una mujer de fe, ¿verdad? Una dama de fe, ¿no es cierto? Somos de fe. ¿No? Son de fe, ¿no es cierto? Y por ello... Y por ello va a suceder. Va a suceder ese milagro que... Pero vea el video. Pero vea el video. ¿Ya? ¿Cómo terminan esos... A besados, ¿ah? A besados, ¿ah? Pero la reacción de así, de 10... Inmediata, inmediata. De 10 segundos. El policía se retrocede un poquito, se va a su carro. Como que ya lo van a matar. ¡Bum! Rápido. ¡Pam! ¡Pam! Cae el choro de la moto y cae el otro. No nos alegramos de la desgracia, ¿no? Pero si te vienen a intentar, Marisol, si te vienen a intentar a matar... ¿Qué te puede quedar? ¿Qué te puede quedar? Hay que estar preparado para eso. ¿No? Estar preparado. Decirle, choro, llévate, pero a veces quieren intentar matar. Bueno, Marisol, feliz 28, pues. Aunque no sea tan feliz de repente. Feliz 28 para todo. Aunque con poco dinero, pero con toda la actitud. Y con toda la esperanza. Listo, Marisol. Te comprometo a una siguiente, no sé cuánto y en qué momento nos volvamos a ver. Hoy estamos sábado 21, ¿no? Viernes. Ya me estoy adelantando. Viernes 21, ¿no? Viernes 21, ¿no? Ya me estoy adelantando. Ya me estoy adelantando. Viernes 21 de julio de 2023. Listo, Marisol. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Dile así a Chiclayo. Hasta una próxima. Listo, maestrita. Muy bien. Ahí está la representante de Incahuasi. 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 Listo. Listo. Listo.